Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Gracias, porque déjame, le doy la bienvenida. Queríamos hablar con don Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural desde hace ya muchas semanas, don Víctor, pero se atraviesa el tema electoral y luego no podemos hablar porque puede existir algunas cuestiones que no están bien vistas por las leyes electorales, que ojalá en algún momento nos permitan y ya nos tomen como mayores de edad. Pero bueno, ese ya es otro tema. Don Víctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Igualmente, Jaime, me da mucho gusto. Qué bueno que podamos tener esta comunicación y como siempre, pues a tus órdenes. Oigan, hay dos grandes temas que quiero abordar con usted. Ojalá que nos ayude y que nos dé luz. El tema de la mosca del Mediterráneo. ¿Qué significa la mosca del Mediterráneo para la agricultura? ¿Y qué acciones están haciendo? Porque tengo entendido que han desarrollado y han generado inversiones y están atendiendo este tema desde una planta en Chiapas. Pero ayúdanos a contextualizar esto. ¿Qué significa? Bueno, pues en primer lugar, esta mosca del Mediterráneo, efectivamente, es una mosca exótica. Ha llegado a México y la hemos venido controlando con el más eficiente y, yo diría, único sistema que, la verdad, permite esterilizar a los machos. Esto se hace, se esterilizan a través de una fuente de cobalto y se liberan moscas a través de aviones, principalmente en la frontera con Guatemala, que es donde Centroamérica tiene este problema. Y de esta forma estamos conteniendo el crecimiento de esta plaga que afecta a más de 100 cultivos, principalmente hortalizas, frutas. Es un verdadero problema y tendríamos un problema muy serio en cuanto a la calidad de nuestras frutas para el mercado nacional y por los mercados de exportación. Entonces, por más de 30 años tenemos un proceso a través del cual venimos esterilizando estos machos de esta mosca y las estamos liberando. Liberamos 500 millones de moscas a la semana a lo largo de la frontera y de esa es la forma porque al popular o al pasar el popular estas moscas machos esterilizan, pues bajamos la población porque no hay descendente. Entonces, no necesitamos el uso de agroquímicos porque no son selectivos, matan los insectos benéficos y esto es una tecnología muy reconocida. Tenemos una planta efectivamente en Chiapas y cerca de la frontera y pronto el señor presidente de la República ha venido estando informado de esto y pronto vamos a tener la capacidad de duplicar la liberación de 500 millones de moscas a mil millones gracias a la capacidad que estamos incrementando en esta planta. ¿Y se pone en Chiapas y se localiza en Chiapas porque se utiliza como una especie de barrera? ¿Es como nuestra frontera, además de que es una frontera con Centroamérica, tiene que ser una frontera fitosanitaria, por así decirlo? Bueno, efectivamente, digamos que de la frontera de México hacia el resto del norte del continente no existe la mosca gracias a que la tenemos contenida en la frontera con Guatemala y Belice. La mosca existe en Centroamérica y Sudamérica y se estableció esta estrategia que en un principio fue una estrategia entre los tres países y hoy día las plantas son mantenidas por el gobierno mexicano. Vale decir que Guatemala con apoyo financiero de los Estados Unidos también tiene una planta y trabajamos coordinadamente porque muchas veces tendremos que entrar con nuestros aviones a la frontera del lado de Guatemala y en este convenio pues hay este permiso para que estemos volando y que de esa forma controlemos a la mosca del Mediterráneo en una forma tan eficiente. O sea, es un trabajo que se hace para México y para el norte del continente. Pensando como este bloque que se tiene México, Canadá y Estados Unidos, estamos platicando con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Don Víctor, también otro de los grandes retos y que la naturaleza nos pone en estas circunstancias que no se tienen y que me imagino que no deben existir recursos para poder atender situaciones que cada año son más evidentes lo que ocurre con la sequía. ¿Qué podemos hacer nosotros como raza, como humanos, para que llueva? Tengo entendido que ustedes también están proponiendo algunas tareas y dando solución en cierto sentido a lo que ocurre en algunas regiones de la República Mexicana que tiene que ver con lluvias. Sí, efectivamente. Pues estamos hablando de dos innovaciones tecnológicas que son desarrolladas y, digamos, ajustadas y finalmente mejoradas por técnicos y científicos mexicanos, lo que tiene que ver con la contención de la mosca del Mediterráneo, como ya se expliqué y le expliqué al auditorio, pero también efectivamente con tecnologías mejoradas por expertos mexicanos de la Secretaría de Agricultura, que estamos inyectando y provocando la precipitación de lluvias a través del bombardeo de las nubes con el yoduro de plata, lo que estamos haciendo en coordinación con la Serena, con el Ejército Mexicano, a través del bombardeo de nubes. Estamos logrando esta precipitación de lluvia en la parte noroeste del país. Como bien lo dices, pues la sequía va a ser un fenómeno que se va a presentar con mayor frecuencia, más extrema, temperaturas extremas, y tenemos que ir aplicando estas innovaciones tecnológicas para complementar y de alguna forma, pues, solventar esta problemática. Ya, afortunadamente, ha empezado a llover en algunas partes de la parte centro-norte del país, la parte del oriente del país, el territorio, y, bueno, pues también viene esta tormenta tropical Dolores, que también ayudará, pero nosotros tenemos nuestros aviones en Chihuahua, en Sinaloa, y vamos a partir casualmente de estos días, hoy, dado que existen nubes, esta tecnología, obviamente no tendría éxito si no hay las nubes, entonces, con el yoduro de plata, se sobrevuela por abajo de las nubes y se va asperjando con acetona esta molécula, y lo que hace es condensar los iones y finalmente lograr la precipitación. ¡Qué maravilla! Hemos logrado con un importante éxito, entonces vamos también a apoyar en Chihuahua la precipitación para el control de incendios con el apoyo del Ejército mexicano. Que también, vaya, que afectó a principios de este año. Secretario, aprovechando que está en línea telefónica, ¿cómo compara al sector agroalimentario en este 2021, en este primer trimestre, con lo que se vivió en el 2020, en medio de la pandemia? Pues uno de los sectores que dio la cara por la economía en nuestro país. Efectivamente, qué bueno que lo mencionas, porque este es un reconocimiento a todas nuestras productoras y productores, porque no bajaron la guardia y gracias a ello, pues el sector creció al 2% positivo, lo cual, a diferencia del resto de la economía, el sector agropecuario y pesquero dio la cara en el sentido de que nunca tuvimos problemas de abaste de alimentos, ni compras de pánico, y eso pues en mucho se debe a los productores. En este sentido, me da mucho gusto compartir contigo la victoria que desde abril, de enero a abril de este año, pues ya llevamos un crecimiento del 7.6% con relación al año pasado, o sea que anticipamos un año pues claramente mucho mejor, vamos ya con el establecimiento de las lluvias, como ya lo señalábamos, que anticipamos también un ciclo agrícola en términos generales superior al del año pasado, que como recordarás, cosechamos, produjimos en el orden de las 290 millones de toneladas de alimentos, pues calculamos que vamos a rebasar claramente esa cantidad de este año, posiblemente llegaremos a los 290.7 millones de toneladas, lo cual es un incremento bastante importante. El valor de nuestras exportaciones también se ha incrementado, a lo que va del año llevamos aproximadamente 15 mil millones de dólares de exportación, y también se ha reducido la importación de moque, pues una balanza superavitaria que ronda los 3.500 millones de dólares. Entonces eso pues ya da una idea, que seguimos en esa misma dirección, que creemos que va a ser pues muy positiva, y sobre todo porque está generando mucha demanda de alimentos de calidad, de alimentos sanos, nutricércicos, etcétera, que está demandando el mercado internacional, y pues México con su prestigio, con su reputación, pues está atendiendo los mercados, sin dejar de lado obviamente la atención a nuestro mercado nacional. Sin duda. Pues secretario Víctor Villalobos, muchas gracias, es un privilegio siempre poder platicar con usted. ¿Seguimos siendo reyes en aguacate, en cerveza, y en todos esos productos que han puesto el nombre de México muy en alto? Definitivamente, solo para darte una cifra, casualmente a la fecha llevamos el tema del aguacate 1.082 millones de dólares de exportación, solo lo que va del año, y como sabes, pues esto repunta más hacia finales del año, de modo que sí calculamos llegar a los 3.000 millones de dólares de exportación de aguacate. ¡Qué maravilla! Seguimos siendo los reyes de este gran cultivo. De este y de las berris y de todas las cosas que se han hecho, porque vaya, que se ha trabajado muy bien desde la cartera de agricultura. Víctor Villalobos Arámbulo, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, gracias, que tenga un excelente fin de semana, fuerte abrazo. Igualmente, gracias, saludos. Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial, es el secretario de Agricultura del Gobierno Federal. Volvemos.